¿Usted ha visto al hijo del presidente Evo Morales? Claro, lo hemos visto más que eso. ¿Usted ha hablado con él? No, la autoridad jurisdiccional es la que lo ha conocido, ha hablado con él. O sea, ¿usted lo ha visto? Claro, legalmente, judicialmente, materialmente, todas las formas hemos establecido la existencia. Él está en Bolivia. Sí, sí. ¿Qué dice de este tema? ¿Ha hablado algo? No, porque existe una forma de garantizar derechos del menor y el menor tiene que estar desguardado bajo el derecho y protección del Estado. Eso es lo que corresponde, por lo menos.